El equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales se encuentra en la ciudad de Juliaca, a fin de disponer las diligencias y programación de actos de investigación sobre los hechos violentos registrados el pasado enero. Para ello se apersonaron hasta los exteriores del aeropuerto internacional Manco Capac. Al lugar, también llegaron familiares de víctimas, quienes vestidos de negro mostraron su frustración e indignación, al no obtener justicia a casi un año de lo ocurrido. Bueno, el día de hoy continúa el desarrollo también de estas diligencias en el marco de estas investigaciones. ¿Cómo toman este primer peritaje que se está haciendo por parte del Ministerio Público? Bueno, después de tan largo tiempo, después de nueve meses, nosotros estamos todavía ahí como un poco en choco, desestabilizados, porque la espera ha sido tan larga que se están llevándose estas diligencias para poder encontrar o para poder dar a conocer a la Fiscalía el lugar donde sí han sido asesinados nuestros familiares. Claro, usted podrá ver el mismo lugar donde se ha llevado a cabo de uno de los compañeros que murió por los perrigones, ya está removido, ya está movido, prácticamente tanto tiempo, prácticamente lo que han esperado justamente que se borde algunos lugares o se cambie la forma del terreno para buscar la impunidad y proteger nuevamente a todos estos asesinos del pueblo. Bien, de esta manera se desarrollan estas diligencias con los peritos del Ministerio Público y bueno, se realizan algunos detalles, el recogimiento de información y de razón exacta donde ocurrió este primer fallecido, se trata de Gabriel Omar López Zamanqui y bueno, en esta zona donde habría fallecido y razón por la cual también el fiscal toma en este caso las coordenadas exactas donde falleció Gabriel López Zamanqui y podemos ver a su esposa también portando en este caso la fotografía y bueno, se han tomado las declaraciones también de la misma esposa y también de los abogados de defensa en esta situación. En tanto, un perito en la escena del crimen y otros profesionales de criminalística, juntamente con el fiscal desarrollaron la verificación y constatación en los lugares donde ocurrió la masacre. El desarrollo de estas diligencias que se viene desarrollando aquí en la ciudad de Juliaca es la primera diligencia que se hace en este caso para uno de los primeros fallecidos, Gabriel Omar López, quien fue uno de los primeros fallecidos de aquel fatídico 9 de enero y podemos ver la zona donde habría caído, herido Gabriel López Zamanqui y podemos ver todo, podemos ver el trabajo también del perito realizando las medidas respectivas de las instancias, las zonas y bueno, viene realizando su trabajo también el perito del Ministerio Público, realizando las mediciones correspondientes. Según disposición fiscal, continuarán con la investigación preliminar en contra de Marco Antonio Lara Vergara, Coronel Alberto Rojas Méndez y los que resulten responsables por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, Cuerpo y Salud en la modalidad de homicidio calificado como grave violación al derecho humano a la vida en agravio de Gabriel Omar López y otros. La primera víctima del 9 de enero y se está iniciando el día de hoy con la verificación del punto donde recibió los perdígados. ¿Tiene algo que ver con la protesta o sencillamente era una persona de tránsito? Una persona de tránsito como todos. Verificar el punto en el cual fueron victimados, fueron heridos y finalmente fallecieron las personas y a consecuencia de que este lugar fue un lugar que tuvo dominio la Policía Nacional del Perú porque estuvo a cargo de la seguridad del aeropuerto. Entonces con ello se puede acreditar que el día de hoy el señor Gabriel López estuvo en el lugar y es aquí donde falleció. ¿Solo Gabriel o otras personas más por esta zona? Hay otras personas que están en distintos puntos, pero Gabriel es en este punto y es que iniciamos con la primera víctima del 9 de enero. ¿Qué se espera de este trabajo que va a hacer en todo momento este equipo que hay? Nosotros primero felicitar a la Fiscalía de la Nación, al equipo especial que está dirigido por la fiscal provincial que está aquí en Juliaca y todo el equipo que ha venido inclusive con el perito que están haciendo el punto de donde fue herido el señor Omar López. Entonces para nosotros es muy importante esto porque es un avance para la búsqueda de justicia. Miren, desde enero y estamos ahora septiembre, cerca nueve meses después, recién que estamos iniciando con estas acciones.